Que ustedes están riéndose, que ustedes tienen que aprender de mí, de esta señora que tiene 40 años casada. Ustedes además están pendientes, ¿eh? Ah, caballo del año, finca del año, finca grande. Bueno, lo que pasa vieja aquí es que nosotras somos chapeadoras. Es una nueva modalidad que hay ahora aquí en el oeste. Está por meterle al caballo hasta ahora, al caballo mayor. Caballo Ventura. Caramba, entonces tienen que ser mujeres pulcras. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Pues como yo, como yo, pues como yo, mujeres que sean de temple. ¿Cuántos años que tiene usted casada? 40. Yo no me caso, eso es mucho. Hoy se cumplen, abuela. Hoy se cumplen, estamos de aniversario. Sí, sí. Estamos casi celebrando eso. Nosotros nunca nos casaremos, nunca celebraremos esas cosas. No, dígame eso. ¡Ajúas! ¡Celebramos! ¡El ejemplo! ¡Ajúas, mi amor! ¡Bótalo, bótalo! ¡Ajúas! ¡Bótalo! ¿Cómo están esas verdugas? ¡Una verduguita! ¡Estamos bien! ¡Vamos, Tortava, mamor! ¡Estamos bien, papá! ¡Va el cierto en boca, va el cierto en boca! ¡No se lo hagan por aquí! ¡Ajúas, ayúas, ayúas! ¡Ajúas, ayúas! ¡Pero me quiere violar! ¡No me quiere violar! ¡No me quiere violar! ¡Es para demostrarte que esto! ¡Cinfracío! ¡Está demostrarte que esto! ¡Esto déjalo para la noche! ¡Dale el diezmo, dale el diezmo! ¡Dale el diezmo! ¡Ajúas, abuelas! ¡Oye! ¿Qué le estaba diciendo yo a esta muchachita? ¿Qué tú le estás diciendo? Tienen que ser como nosotros, una pareja fuerte, una pareja... ¿Tú sabes qué día es hoy? Bueno, hoy fue... Hoy es la caída del imperio romano. ¡No, muchachos! Hoy cumplimos 40 años. ¡Oh, my God! ¡40 años! Y estamos felices. Le estoy diciendo que tienen que ser ejemplos. Que tienen que ser como nosotros. ¡Y por eso vamos a matar a un chivo! ¿Y por qué tenemos que matar a ese infeliz animal? ¡Pero vamos a matar a tu primo, que fue el que nos presentó! ¡Fatal! ¡Fatal!